Vamos a hablar de los piropos, Vero. Sí, los piropos. Y hay una diferencia muy grande. Una vez me dijeron el piropo, me dice, si caminas como cocina, me como esto el cocolón. Eso, si viene de una persona que tú no conoces, que es un extraño, tú no le paras mucha atención. Si viene de una persona que conoces, te molesta, ¿no? Porque es un poco irrespeto. Pero dicen que los ojos se hicieron para ver. Y tal vez nos resulte, normalmente, mirar a alguien que llama nuestra atención, a pesar de estar con nuestra pareja, Vero, que eso sí es terrible, ¿verdad? Bueno, pero mirar no pasa nada. Todos pueden mirar porque eso no está mal. Lo terrible es que pasen después de mirar. Así es. Y en vez de solo mirar, pues ya le digan un piropo, le digan algo bonito y uno al lado se queda como, ¿qué pasó? O sea, porque es tu pareja y lo que esperas de esa persona es respeto ante todo. ¿Qué ha pasado a ti? No, nunca me ha pasado, gracias a Dios. A mí tampoco eso no me ha pasado. Yo llego a la casa y le doy con el amansamaría. Exacto, pero yo he visto estas situaciones y créeme que la persona que pasa por eso sí es incómodo, se siente mal, se siente desubicada, se siente que quiere salir corriendo para en serio coger y dar. Vero, ¿sabes lo que pasa? Es que sí hay gente, tanto mujeres como hombres, que tienen esta cosa como que son piroperos, ¿verdad? Ah, sí, claro, su carácter. Hay gente que le cae bien y hay gente que no le va a caer bien, ¿verdad? Claro. Pero es que el problema es que quizás podría hacerlo, pero cuando ya estás comprometido con alguien y que piropes delante de esa persona... ¡Es feo! Fatal, horrible. Es feo. Como que digo, llegue a la casa y dile con el amansamarido. Imagínate, ¿qué hacer? Es lo que le preguntamos a una experta para hablar las cosas con propiedad. Y ella nos cuenta cuál es la mejor manera de actuar y buscar soluciones a este problema. Así que si usted tiene una pareja que piropea a otras delante suyo, preste atención. El piropo suele ser una manera de coqueteo, pero ¿qué sucede cuando el piropo va dirigido a otra persona y lo haces frente a tu pareja? Está muy mal porque se supone que estás con tu pareja y debes respetar, pero creo que depende de la educación de cada persona que ha recibido durante toda su infancia. Pero se basa en la confianza y creo que un piropo tampoco te quita ni te sobra nada. Está mal porque es su pareja por algo entrar en una relación y no tienen que estar piropiando o coqueteando con otras personas. Subamente mal. Eso es un acto de falta de respeto a la pareja y eso no debería ser así. Son amigos de confianza. Existe esa comunidad de ponerse te quiero, bonito, pero por cariño, porque ya hay confianza. Pero sí es un desconocido. En redes sociales existen acosadores y tener ese tipo de comentarios es raro, es abrumador. Esto ocurre de manera física, pero también virtual. Las redes facilitan que esto suceda. Es muy importante que las parejas, las personas, miembros de una pareja, sean personas seguras. Y las personas seguras son personas que son asertivas, es decir, que tienen la capacidad de expresar lo que sienten, lo que piensan, lo que necesitan, lo que les gusta, lo que no les gusta al otro. Entonces decirle, mira, esta actitud o este comportamiento que tú tienes a mí me hace sentir mal. Yo me siento mal con esto en lugar de culpabilizar, de cuestionar, de criticar. Entonces, si yo ya dije de pronto lo que a mí me está ocurriendo con respecto a este comportamiento y veo que no existe un cambio, veo que no existe ninguna modificación, de hecho no habría mucha consideración, entonces también es el hecho de decir, bueno, en base a tus decisiones también voy a tomar mis decisiones. Es indispensable observar a la pareja y conocerla en diferentes ámbitos. Si es que es una condición repetitiva, pues lo más probable es que este sea como un rasgo de personalidad, que sea un tipo de comportamiento usual de mi pareja. Y aquí, en lugar de querer cambiarle a mi pareja, de querer buscar que esa persona modifique su comportamiento, que es muy poco probable que ocurra, más bien tengo que preguntarme a mí misma, ¿no? o a mí misma, a la persona que esté pasando por esta situación, el hecho de decir, bueno, ¿qué tanto voy a poder yo tolerar este tipo de situaciones? ¿De qué manera reaccionar frente a esta actitud? Lo más importante es recordar que ninguna persona puede hacerme sentir mal sin mi consentimiento. Y es muy importante también evaluar en qué situaciones, en qué escenario se está produciendo esta condición. Puede ser una vez, puede ser que fue en una situación esporádica y bueno, uno lo puede comprender como pareja y puedo pasarlo por alto. Pero, generalmente, hay muchas parejas que se toman personal porque hacen comparaciones. Entonces, pienso que si es que mi pareja me quisiera, no haría esta situación. No estaría piropeando, no estaría escribiendo a alguien más. Pero tenemos que recordar que las personas somos individuales, somos individuos diferentes, que tenemos costumbres, valores, formas de ver la vida de una forma completamente distinta que no tiene que ser la mía. La violencia no es la manera de resolverlo. El diálogo siempre será la mejor opción.